Estos han sido los residuos de combustibles que se han filtrado lentamente a la superficie fuera del buque. No obstante, al haber recuperado ese petróleo, las cantidades que escapan del mismo se reducen aún más. Por otra parte, indican que se están desarrollando nuevas tareas de mantenimiento y reparación de la barrera anticontaminación, lo que contribuye a aumentar su eficacia y, por tanto, a reducir aún más la aparición de manchas de petróleo en el mar.